Luis Urias. Gracias, Presidente de Funciones. Comisión de Economía, Palacio Legislativo, San Salvador, 18 de septiembre del 2018. Señores Secretarios, honorables, Junta Directiva presente. Dictamen número 9, favorable, superando veto presidencial. La comisión que suscribe se refiere al expediente 221-8-2018-3, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo vetado por considerarlo inconstitucional el decreto legislativo número 86 de fecha 10 de agosto de 2018, el cual contiene, entre otros aspectos, una modificación al destino de 800 toneladas métricas de arroz introducidas en concepto de donación provenientes de Taiwán, clasificadas como ayuda humanitaria de alimentos. Sobre el particular, exponemos al honorable pleno legislativo los siguientes antecedentes. Esta Asamblea Legislativa, con fecha 10 de agosto de 2018, aprobó el decreto legislativo número 86, con el objeto de contribuir a la seguridad alimentaria de los productores y familias de los 143 municipios declarados por la Dirección General de Protección Civil en estado de alerta roja por la sequía severa de 2018. Para tal fin, en el artículo 2 del mencionado decreto, se estableció que de la donación proveniente de la República de China a Taiwán, clasificada exclusivamente como ayuda humanitaria de alimentos, se destinarán 300 toneladas métricas para el Ministerio de Educación, para programas de nutrición y el 60% de las 500 toneladas métricas restantes serán distribuidas a los municipios declarados en alerta roja por la Dirección de Protección Civil por la sequía severa. Y en el artículo 3 se instruye al Gobierno de la República de El Salvador por medio del Ministro de las Ciudades Exteriores, gestione ante la República de China a Taiwán el cambio de destino de la nación de arroz que ese país realiza. Veto presidencial. Emitido el decreto legislativo en cumplimiento del artículo 135 de la Constitución, fue trasladado al Presidente de la República para su sanción y publicación, ocasión en la que el mandatario, haciendo uso de sus facultades que le confía el artículo 137 en ejercicio de los mecanismos de control interorgánico que pruebe nuestra ley fundamental, devolvió el proyecto de decreto vetado por considerarlo inconstitucional. Las razones esgrimidas por el Presidente básicamente pueden sintetizarse en la siguiente manera, violación de facultades del órgano ejecutivo vinculadas a las relaciones exteriores en el cumplimiento de los compromisos internacionales, vulneración de facultades reservadas al órgano ejecutivo en relación a la distribución de la donación, así como afectación al principio de seguridad jurídica por ausencia de los elementos necesarios para la aplicación del decreto legislativo número 86. Finalmente, menciona, entre otras, transgresiones que la Asamblea Legislativa ha omitido para la aplicación de las normas aprobadas, como son el establecimiento, el establecimiento de la identidad que asumirá los costos de transporte, almacenaje y otros vinculados con el otorgamiento de la donación a los municipios declarados en estado de alerta roja por la sequía. La consideración que se encuentra almacenada en El Salvador y la necesidad de destinar la donación acorde con los requerimientos del donante, la manera de proceder con la documentación para la internación de la donación está consignada a la Presidencia de la República de Salvador como destino final de la donación por parte de Taiwán. La Comisión, luego de conocer las consideraciones, ha estimado que no está de acuerdo en tal sentido de la misma, emite dictamen favorable superando el veto presidencial, lo que hace del conocimiento del honorable Pleno para someterlo a la condenación del mismo. Por defecto de ley, Dios, Unión, Libertad. Tienen la firma de varios diputados, señor presidente.